Mini Aventura Este proyecto empezó como un prototipo para mi nuevo motor de aventuras gráficas y poco a poco fue convirtiéndose en un pequeño juego divertido No es una secuela de Timberwood Park y probablemente le falten todas las pequeñas funcionalidades extras que lo harían comercialmente viable Ha sido un juego divertido y desafiante de hacer porque teníamos que usar casi exclusivamente gráficos de Timberwood con nuevos puzzles También porque no podíamos salir de casa en la vida real Como agradecimiento a nuestros fans vamos a publicarlo de forma gratuita como algo como lo que podéis divertiros en estos tiempos extraños Probablemente craseará de vez en cuando y no se podrá ejecutar en hardware exótico o antiguo Por favor no que olvienes a nuestro personal de soporte de productos pobrecito Disfrutad y haga clic para continuar Doble clic izquierdo para andar rápido Doble clic derecho para no hacer nada No hace nada, no lo hagas Arrastra un objeto en el inventario y el otro objeto para hacer lo que dice la frase del cursor Si no hay ninguna frase del cursor No pueden usarse juntos Ex... Salta nuestra única cinemática No hay ningún tutorial, creemos en ti No hay ningún doblaje Necesitamos ahorrar dinero para acumular papel higiénico No se puede guardar la partida Aunque una vez hayas completado las tareas de Natalie se guardará el progreso Juega otra vez para conseguir más tareas Todo esto tendrá sentido una vez hayas jugado Miniat Pencho 1988 Parte Delores Delores Estoy emocionada por mi nuevo trabajo Natalie me ha contratado para ser la fotógrafa de Nickel Wind News No puedo esperar para empezar Vamos Átomos Como me gustan los pixelidos No somos más impacientes esta mañana Impacientes Impatantes Estoy deseando empezar Será un buen descanso creativo De hacer videojuegos No es por la mañana Es después de las 5 p.m. Venga Interesante Estoy trabajando en varios reportajes para las próximas ediciones de Timberwood Park Y necesitamos fotografías De hecho una lista para ti Y la cámara está en el archivador junto a la puerta Ok Avísame si necesitas cualquier cosa Más papel fotográfico Insumos De oficina Información sobre Joder Soy muy lenta Suerte en tu primer día como fotoperiodista Fotoperiodista Eso hace que suene importante Venga Mejor encuentro esa cámara Hecho un vistazo a la lista Y empiezo Tenemos una fecha límite Así que no perdamos el tiempo Vale, vale Amiga Ese letrero debe ser tan viejo como el Nick Muse Chuck Edmund Leer Chuck Edmund Internado en un manicomio Chuck Internado después de un brote psicótico Debido a la creencia de que era parte de un ordenador Agencias federales Han designado el cuarto de baño de Quickie Park Como Un lugar Tóxico De clase 5 Limpieza debería comenzar pronto Será la limpieza a lo mejor No sé El negocio de taller de violines De Willy Está en auge Debido a los Nuevos pedidos Y publicidad De la BBS Joder hay un montón Colega Antigua radio Decidida a cambiar formatos del rock electrónico al rock esotérico Esotérico Cafetería SD Es Andy Es Andy Recibe otro premio por su asombrosa comida Todos los críticos coinciden Es el mejor lugar para comer en el condado Para celebrar su último premio La cafetería Es Andy Está regalando vasos gratis Conmemorativos Con cada compra Todo esto me lo tendría que saber para luego O cómo La tienda llamada por los lugareños como arte por el tron Reabrirá como tienda de pillow beer A principios de mayo Se rumorea que el fantasma de Franklin Hermano de Chuck Edmund Vaga por el hotel Edmund Brothers Investigan el caso O sea que son Todas estas cosas Papá Muerto Un fantasma No puede ser Desayuné con él esta mañana Ojo cuidado ¿Mi paire? Citando sus diversos proyectos Que benefician a niños de todo el mundo El premio se otorga a Ransom Ransom Debería mirar el cajón Y ver si la cámara está ahí Como Natalie dijo Mirar dentro Ahí está la cámara Ok Esas son fotos antiguas De Nickel News Gracias por unirte al equipo De fotoperiodismo Thimbel 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 with Nickel Para tu tarea me gustaría que hicieras Las siguientes fotos para próximos reportajes Reportajes sobre el 4 de julio Columnas sobre Thimbel with Conti Artículo de bien público sobre recoger basura Foto de la editora de Nickel Witch Un buen ejemplo De falanges proximales What? Gracias por echar una mano mientras estás en tus vacaciones Puedo A ver ven aquí Dios que va corriendo Corriendísimo chaval Toma A Natalie Le va a encantar esta Si Una foto de Natalie Te la enseño ¿Quieres ver mi trabajo hasta ahora? A ver lo que me dice Vamos a echarle un vistazo a tus fotos Soy muy fotogénica Bonita foto la mía Esa es una buena toma Sumbe No tiene huella esta mujer Mejor sal de ahí Y haz algunas fotos Tenemos una fecha límite Dolores Edmund Sacude la reciente agitación familiar Y está de camino a la cima de la industria de los videojuegos Ok Mientras hacía señas de que era el mejor show que había visto El mimo local hace cola para su cuarto show de ransom consecutivo El jardinero local, Doc Brafman Ha sido contratado por la Casa Blanca para cavar hoyos en el Jardín de Rosas No hay ningún titular hoy Se acaba sin tinta Tras cinco ascensos Reyes, guardias de seguridad y padres orgullosos Ha sido nombrado jefe de seguridad De la nueva fábrica Vale Estos son todos Todo lo mismo Vale Nunca maldeciría a nadie Eso iría más allá incluso de mi magia negra Venid a las rebajas What? Después de que el banco Embargara la mansión de El leonador Fue desahuciada gritando ¿Sabéis quién soy? Joder Mira el mapa Es un mapa Que lo encontré Mira Ok No hay tinta Vale, pues vámonos Algún día todos estos serán ordenadores Y Natalie se quedará sin trabajo Joder El anuncio de Pirobio El aviso oficial Guau, pero es que hay un huevo de cosas, tío Se pueden leer todos, tío Es hora de hacer la Timbelcom Con la Timbelcom 88 Programas y películas de ciencia ficción Comics y la última tecnología en ordenadores y videojuegos Uuuu Consigue tus entradas antes de que se agoten Con aviso oficial Por favor, dejad de tirar vuestras latas y botellas viejas al patio trasero de mi librería Sé cómo maldecirte Ojo Libros fantásticos Libros chachis Enciencia personal Cerenomia Joder, mi dilesia En el ayuntamiento El ayuntamiento va a cambiar su nombre a ayuntamiento Chuck Edmund Ok En honor a todo lo que Chuck ha hecho por el pueblo Mejorate, Chuck Te echamos de menos A mi decir personal Se busca donaciones de ropa Yo creo que no tengo nada Ayuda al honor con ropa elegante Preferiría que no las hubieras usado Pero supongo que no puede ser exigente Hombre, a ver ¿Qué quieres que te compren ropa nueva? Quiero que sea de tu talla también Cephali First Saving Donde ahorrar de manera segura es ahorrar de manera inteligente El mercado de valores se está disparando No vemos que vaya a bajar pronto El sheriff quiere ciudadanos limpitos en calles limpitas No arrojes basura a la carretera ni destroces los escaparates Hombre, yo creo que eso es obvio Aunque viendo las noticias últimamente no sé yo muy bien Los últimos Pillowbears Cojines de oso Nuevos colores para 1988 Fontaneras Pigeon sister Así que déjanos arreglar tus fugas de agua Nada es más rápido Que las pigeon Daughters Anuncio de radio Anuncio de radio no esto Giren sus diales A school En 1900 Los éxitos Más no sé DJ Casey Espero que os gusten Las cabezas de atún What? Stupendowns Brothers Travelling Circus Hombre, se dan Dos referencias Actual Ransom En su familia empieza A las 2 de la tarde Pues esto yo creo que no me sirve casi ninguno Buscando A la persona que estuvo pensando El rato La vista No Creo que podríamos tener una conexión Hostia puta Estos son como los tweeters de ahora, ¿no? Que cojones Que cojones Hablar con Peter Hablar con Chucky Lonor Cubo de basura Es un cubo de basura en llamas Vale Hola, Leonor ¿Qué estás haciendo aquí? Pasar el rato al lado de un cubo de basura en llamas Como una vagabunda Oh, vaya Basta con las bromitas Y los comentarios de eso Y mucho mejor que tú Me estaba burlando de ti ¿Era verdad? Esto es todo lo que haces No sé qué es No sé qué son ¿Me lo explicas? Por fin Basta ya con las bromitas Si hubieras dejado al tío Chuck en el ordenador Hubiera muerto Y yo hubiera recibido la herencia Pero sigue vivo Y en un manicomio Ilegalmente fuera de alcance Para matarlo Supongo, ¿no? De la mansión Mansión De la mansión Mansión No jodas Joder, son dos referencias Sí Si no hubieras estado tan preocupada Haciendo simuladores de asesinatos Lo hubieras sabido El banco embargó la mansión Mansión Edmund Y nos desahució a mí Al pequeño mocoso Y al inútil De mi esposo Peter ¿Me puede quedar? Fue Una horrible Silla de la biblioteca ¿No tienes nada de ir? Has probado a buscar trabajo ¿Cómo? ¿Qué? Empedialistas Misiones de la NASA Por ejemplo Sí Eso es interesante No No lo es Los Edmund No trabajamos Por eso eres una desgraciata Para el apicio familiar ¿Has visto ya el nuevo show de Rush? Dios mío Es el mejor Pero Arrasmo Es la única alegría Que me queda en la vida ¿Tienes dónde ir? No Estoy en la lista negra De todos los lugares De la alta sociedad En el área Tricondal No Pensaba que quería ser pequeño Chucky Le llamé así En el honor al tío Chucky Y todo eso Qué bien hizo Ninguno Desahuciada Venga, hasta luego Mari Carmen ¡Gracias! 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 ¡Gracias!